Es una diáloga, es una salida, es un misterio que te rompe el corazón. Tú, vienes con nosotros. ¿Dónde? ¿Qué pasa, Pancho? Voy a llevar a Pancho a ese trono de la cabaña. Así es que si tú sabes lo que está pasando, será mejor que hables, antes de que la cosa se complique. Y por lo visto este librero estuvo tapando la puerta todo este tiempo, por eso nunca la vimos. ¿Y mi papá siempre estuvo al tanto de esto? Sí. Inés, ¿es cierto eso? ¿Papá sabía de esto? Me quiero ir. No, tú de aquí no te mueves. Eres la única que puede contestar mis preguntas. Pancho, por favor. Ven, vas a bajar conmigo al sótano, y tú también. Y les digo algo, voy a llegar al fondo de este misterio. ¿Me oyeron? Sí. Voy a enviar un par de hombres para que tomen las huellas y ver si pueden averiguar qué tipo de sangre es. Y compararla con alguna de las víctimas que hemos encontrado en el bosque. Pancho, ¿tú crees que haya... No, en este momento no sé nada, Santiago. Voy a comenzar de cero. Bueno, cuentas con mi apoyo. Gracias. ¿Y tú? Tú me vas a decir todo lo que sabes. ¿Es cierto que nuestro padre encerró a alguien aquí? ¿Alguien con quien tú tuviste una relación? Contéstame, Inés. ¿O prefieres que te lleve a la comisaría y te interroguen como cómplice de secuestro? ¿Encerró o no nuestro padre a alguien en este sótano? Es cierto. Sí, es cierto, yo lo descubrí un día que lo seguí hasta aquí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Inés. Willy. Willy. ¿Quién era? ¿Quién era Inés? ¿Quién era la persona que estaba encerrada aquí? ¿Quién? ¿Quién? Es que no puedo entender, no puedo entender como mi papá te tiene aquí, Willy, como un animal. No lo puedo entender. Willy, Willy, mírate. Mírate. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi papá para que te tengan estas condiciones? ¿Qué le hiciste? No, 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 yo no sé. ¿Qué le hiciste, Willy? El niño, Inés. Tu embarazo. No sé. Inés. Tú misma me dijiste que la persona que tu padre secuestró era el tipo del que tú te embarazas. ¡No! Eso no es cierto. Tú eres del policía, ¿no, Pancho? Tú eres del policía, entonces investiga, tú, investiga. Cifuentes. Jefe, tengo noticias. ¿Qué pasa? Encontramos la tienda que aparece en la foto. Frente a la que Santiago Cano le disparó a ese pandillero. Entonces no hay tiempo que perder. Voy saliendo para allá, Cifuentes. Es un remedio que te alivia el corazón. Es un remedio que te alivia el corazón.